Preparaos para la batalla. Selecciona a tu héroe. Asalto desde el cielo. ¡Vivo para esto! Cargado y listo. ¿Estáis preparados para esto? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Gracias por tu ayuda. Capturad el objetivo. Estoy aquí para ayudar. ¡Enemigo por aquí! ¡Enemigo por aquí! Gracias. 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 1 a 0. Solo eres responsabilidad mía si estás lo bastante cerca. ¡Aquí! Olvidemos las normas. Tras la misión nos vamos de fiesta. 5, 4, 3, 2, 1. Ronda 2. Capturad el objetivo. Nos van a atacar con todas sus fuerzas, pero no lo conseguirán. ¡A los 100! ¡Repulsión! ¡A los 100! ¡A los 100! ¡Estoy recacando! ¡El objetivo es que se ha protegido! ¡Debemos defender el punto! ¡A los 100! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego a Kase! ¡Capturando el objetivo! ¡Bandillo va! ¡Yuji no keokure! Ronda 2 perdida. ¡Bandillo! Puntuación. Uno a uno. No os alejéis de mí y os protegeré. Asalto desde el cielo. El ojo no fallará. La mano no temblará. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ronda 3. Capturad el objetivo. Es la hora. El posicionamiento aéreo en marcha. Esquiva esta. ¡Aplausos! 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 Me parece que no. ¡Aplausos! El objetivo es el objetivo. Sistema reparado. ¡Venid aquí! Obtendremos... Está sentiendo posición aérea. ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! Son más que los otros. Cuidado. ¡Venid aquí! Mis cohetes están a tope. Sabía que podía contar contigo. Dispersándome. ¡A los pies! ¡Aparta! ¡A la justicia llueva! ¡La justicia llueva! Mejor no hablemos del tema. ¡Ataquemos el objetivo! Aumentando altitud. ¡Debastación! ¡Hora de entrar en la caída! ¡Mapa de calor o a tope! ¡Mira! ¡Comocionada! ¡Ja! ¡La caída definitiva! ¡Otisonamiento aéreo en marcha! ¡No naturaleza! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!